reinvéntate a ti mismo bienvenidos a disrupt everything podcast series con israel garcía la oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre un espacio para el potencial humano acción alto rendimiento holístico ultra productividad estilo de vida experimental actitud imparable mentalidad destructiva entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida estoicismo moderno marketing de impacto liderazgo conectado y lo que venga lo importante es que uno tiene que ser libre para elegir lo que más le gusta no hacer las cosas para ser igual que otro esa es una cita de nuestro nuevo invitado nuestro nuevo disruptor en los episodios de disrupt everything podcast series bienvenidos bienvenidos a este lugar para para entrevistas historias experiencias de vida y y conocer a disruptores como como el que tenemos hoy como invitado según un espacio para para diseccionar líderes mundiales disruptores y personas de alto rendimiento pues que están reinventándose a sí mismos y están reinventando las cosas es un espacio para diseccionar y construir el potencial humano y él la maestría de cinturón de vivir la vida como un maestro de cinturón blanco también va sobre sabiduría moderna también sabiduría ancestral también su lugar para crecimiento exponencial el autodominio la mentalidad disruptiva la tecnología espíritu empresarial y emprendedor actitud imparable rendimiento holístico reinvención personal hackearse hackear la vida life hacking la ultra productividad autodisciplina experiencias pico experimentos de estilo de vida y sobre todo este es un lugar un podcast para sobresalir no del resto sino de uno mismo este es un podcast de unos episodios que comenzaron en 2017 y que continúan hasta día de hoy actualmente vamos por el episodio 197 y el podcast atesora en estos momentos alrededor de 52 millones de escuchas y más de 198 mil descargas mensuales una reseña y un comentario que dejó uno de los últimos oyentes es el siguiente juan con son si quieres llegar llevar tu vida al siguiente nivel este es tu podcast tras escuchar el podcast de isla y tener la oportunidad de vivir uno de sus eventos presenciales puede decir con total confianza que isla es en su opinión uno de los mayores referentes de habla hispana en todo lo que confiere al desarrollo personal así que recomiendo este podcast a todo aquel que busque llevar su vida a un siguiente nivel muchas gracias juan por tan generosa reseña y comentario os animamos al resto a dejar vuestros comentarios y vuestro feedback y una y tanto si nos merecemos una estrella como cinco está bien saberlo porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar a vivir en estado permanente de reinvención de prototipado y ayudarnos a que otros nos puedan encontrar así que gracias y vamos a ello hoy tenemos a el nuevo invitado de hoy que es andrés ibáñez andrés bienvenido muchas gracias por la invitación estoy encantado ahora sí antes hemos tenido que hacer una hemos tenido que repetir hemos tenido que pasar de hacer caster a zoom pero ahora parece que sí sí veremos bueno vamos con la intro de disrupt everything podcast y luego vamos a por la descripción y por contar un poco sobre sobre andrés y su trayectoria cualquier camino es el camino estás escuchando disrupt everything podcast series con israel garcía andrés ibáñez nació en madrid 1961 es escritor y dramaturgo con obras traducidas a varias lenguas ejerce como crítico literario y musical en abc cultural en 1989 se instaló en nueva york donde escribió varias obras teatrales que se estrenaron en el circuito off of broadway allí terminó su primera novela la música del mundo en 1995 que optó que obtuvo el premio ojo crítico de narrativa de radio nacional españa tras su regreso a españa ha ido publicando numerosas novelas el mundo de la era de barik 1999 la sombra del pájaro lira en 2003 memorias de un hombre de madera 2009 premio tristana de la novela fantástica el perfume del cardamomo volumen de cuentos chinos que fue distinguido también por el premio premio NH de relatos inéditos en el año 2003 y publicado en versión completa en 2008 andrés es licenciado en filología española por la universidad autónoma de madrid como decíamos residió en nueva york y algunas de las obras de teatro en inglés como fueron ninfo lake y ofelia se representaron en el circuito de broadway como hemos comentado es un gran aficionado a la música y además andrés tiene ha sido pianista de jazz durante bastantes años y trabaja como profesor de español en la escuela oficial de idiomas de madrid rescato un párrafo o una cita que me llamó mucho la atención que decía lo siguiente en un artículo que encontré de andrés y decía el arte de la cita es un arte literario menor quizá ni siquiera reconocido como tal pero es un arte porque crea objetos nuevos que tienen sentido el citador ha de citar textualmente y tomarse las menos libertades posibles pero a pesar de todo citar un texto es siempre imprimirle un énfasis que el original no tenía y casi en inevitablemente falsificarlo y convertirlo en otra cosa todos conocemos la desilusión de leer al completo un texto del que sólo conocíamos un fragmento citado la cita parecía decir algo que el texto completo diluye desvirtúa o incluso desmiente siempre me ha fascinado que cuando dos personas leen el mismo libro cada una destaca frases y pasajes completamente distintos cada uno está leyendo en realidad un libro distinto en una página tú citarías la primera frase y yo la última toda cita es un acto de creación he elegido esta frase este párrafo esta cita porque me llamó mucho la atención en un mundo en el que hoy las citas parece que representan la los libros o donde tenemos donde la inmediatez por leer y donde queremos todo tan rápido y tan condensado que queremos que la cita lo la cita lo es todo en instagram citas citas en los blogs ya 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 parece que la cita en muchos casos reemplaza una novela un libro como decía además de la novela y bañez ha cultivado también otros géneros en 1994 su relato no esperes fue recogido en la antología páginas amarillas su libro de relatos como decía ha tenido una muy buena acogida el libro el libro el perfume del cardamomo y fue publicado también por la editorial impedimenta su libro de poesía el boulevard del crimen fue accesible el premio rafael morales y también es destacado articulista y colaborador de varios suplementos donde además andrés además de otros libros que ha publicado es la música del mundo el mundo de la perdón la el parque prohibido memorias de un hombre de madera la lluvia de los inocentes brilla mar del den la duquesa ciervo el rostro verdadero nunca preguntes su nombre un pájaro un maestro de las sensaciones construir un alma y mar de pirañas andrés con este esta hoja de vida más que currículum tan prolífica prolífica y tan y tan tan cosechada y tan cultivada mi primera pregunta bueno primero de nuevo darte la bienvenida al podcast y agradecerte este tiempo con nosotros después de leer esto la pregunta primera que me viene a la mente es si tuvieras que poner en una línea del tiempo es una pregunta que casi siempre formula a todos los invitados creo que es la única que se repite no pero me llama mucho la atención si tuvieras que poner en una línea del tiempo todos los sitios que más han impactado en tu vida cuáles serían esos sitios la pregunta es tan difícil esta verdad tenías que haber dicho antes para que me la preparara y quedara muy bien y fuera muy brillante los hitos de mi vida primer hito nacer segundo hito pues desde luego mis padres luego cosas importantes muy importantes en mi vida la música el descubrimiento de la música mi mujer a la que conocí cuando era cuando éramos niños los dos luego nos reencontramos más tarde y con la que llevamos toda la vida viviendo y viviendo no sólo no sólo juntos sino descubriendo juntos y transformándonos juntos y saltando de un país a otro y de una actividad a otra y milagrosamente siempre juntos otro hito muy importante fue la india conocer la india eso me cambió completamente otro hito importante fue nueva york y sobre todo en nueva york conocer a mi maestro dharma mitra los siete años que estuve en nueva york fueron años sobre todo de búsqueda y de conocer tradiciones de conocimiento de conocer en contacto con personas y hay muchas importantes también viajé a méxico y eso fue muy importante para mí pero creo que conocer a dharma mi maestro mi maestro de yoga y a tuya familia espiritual yo pertenezco fue un hecho fundamental en mi vida y luego el último hecho importante ha sido pues tener a mis dos hijos con los que aprendo muchísimas cosas y me lo paso muy bien y que son pues no sé lo que más me enorgullece de mi vida más que incluso más que mis libros desde luego y me doy cuenta de que en todo esto que te he contado no he dicho ni nada de los libros no escribir siempre escrito desde que era niño y quizá pues ahí no hay un no hay un momento no hay pero desde luego escribir siempre ha sido para mí el centro de mi vida hasta que conocí a dharma y hasta que conocí en esa otra esa segunda universidad me doy cuenta de que de lo que no he hablado es de libros en esta en esta colección de grandes hitos la escritura me ha acompañado siempre siempre escrito y quizá no podría señalar un momento quizá mi primer libro mi primer libro la música del mundo fue una experiencia tremenda pues es así que fue una gran experiencia la más fuerte de todas como como describirías tu tu peregrinación literaria mi peregrinación literaria pues siempre he escrito desde que era niño siempre he leído desde que era niño mi peregrinación literaria tiene que ver con una búsqueda tiene que ver con una búsqueda que es la búsqueda de la la plenitud y la belleza y la sensación de estar vivo durante muchos años yo pensaba incluso me lo decía a mí mismo que tenía la religión la religión del arte y yo me daba cuenta que yo quería escribir porque yo quería vivir y porque yo quería sentir que estaba vivo y mi manera de sentir que estaba vivo era escribir yo tenía iba por la calle y sentía que tenía que ponerlo todo en mi libro veía un gato en una ventana con unos geranios muy bonitos y de repente decía ese gato tiene que estar en mi libro porque en mi libro tenía que estar todo a mí me daba que la vida la vida desaparece la vida se desvanece entonces tú qué puedes hacer para retener para guardar esas esas impresiones esas sensaciones esos momentos lo pones en un libro entonces siempre siempre ha sido eso un intento un intento de de vivir de manera más intensa y de lograr poner algo de vida en el libro de manera que el que lea el que lea el libro tenga una experiencia porque eso es lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos es que el que lea tenga una experiencia que el que lea experimente cosas y se sienta vivo y sienta la sensación no que sienta que recuerde lo que es estar vivo hablaste del proceso en Nueva York de haber conocido a tu maestro Dharma Mitra y todo lo que el impacto que eso supuso ¿cómo qué es lo que sientes que cambió en ti en esos siete años y desde que empezaste a desde que tuviste un maestro con el que un maestro espiritual en realidad que te pudo guiar o que pudo realizar un proceso de acompañamiento no sé en realidad cómo fue exactamente pero podrías decirnos qué es lo que realmente te cambió qué es lo que te aportó Bueno, yo siempre pienso que he estado en dos universidades primero estuve en la Universidad Autónoma de Madrid y estuve cinco años que es lo que entonces la universidad y luego yo cuando llegué a Nueva York estuve también cinco años los dos primeros un poco más perdido estuve cinco años haciendo como una segunda universidad y era una universidad en otras cosas en otras materias primero Dharma Mitra porque tuvimos la gran suerte de que vivíamos en la manzana de al lado de su centro ahora Dharma se ha convertido en una gran celebridad mundial sale en todos los programas de yoga en los libros de yoga incluso cuando se habla de los tipos de yoga pues un tipo de yoga es Dharma Yoga porque es su estilo de yoga pero entonces pues no era tan conocido y entonces era muy próximo nosotros empezamos a ir todos los días a su centro y empezamos pues casi a vivir con él no, no vivir con él pero vamos vivir muy cerca hay virus etcétera pero durante los cinco años yo también conocí otras cosas por ejemplo entré en contacto con un grupo de Cuarto Camino empezamos a porque conocíamos a un hombre que había sido Alejandro Kahn que fue discípulo de Madame de Salzman que era una de las discípulas directas de Gurdjieff entonces él traía sobre todo traía el trabajo el trabajo de Gurdjieff directamente empezamos a hacer reuniones semanales en nuestra casa y luego también conocimos a un chamán mexicano y este chamán mexicano pues nos nos llevó Edgar nos llevó a México en México conocimos a su maestra empezamos a viajar a México a través de Mariby empezamos entramos en contacto un poco con el círculo de Castaneda y que entonces empezaba como a salir a la luz que siempre había estado en secreto entonces pues fueron años de muchísima búsqueda en el yoga en la meditación en el cuarto camino en el chamanismo en México ¿qué me cambió eso? me cambió completamente me cambió completamente porque yo era una persona occidental con todos los prejuicios y toda la visión que tenemos en el occidente que no es ni buena ni mala es estupenda es maravillosa pero le falta algo entonces yo ahí aprendí un montón de cosas nuevas aprendí qué es la energía aprendí qué es el cuerpo sutil aprendí realmente qué es la naturaleza aprendí qué es la poesía también y esto yo aprendí gracias a a mis queridos amigos mexicanos y a mis queridos chamanes por ejemplo yo en México aprendí lo que significa oír a los árboles lo que significa que las piedras cantan que la tierra habla que el agua habla lo que llamamos magia lo que llamamos eso que se llama magia de manera tan tan ligera y tan imprecisa yo aprendí que todo eso era completamente real que todo eso era real entonces mi visión de la poesía ya no era como algo literario sino algo real literal que el mundo está lleno de cosas que desafían a la lógica y al sentido común pero como yo las estaba experimentando y estuve años experimentándolas hay un momento en que ya pues te das cuenta de que no es cuestión de creencia ni nada sino que son realidades y que pertenecen a la realidad sin que eso desacredite una visión digamos occidental o científica en absoluto todo es verdad esto supuso porque vi en el libro de del parque prohibido tiene una gran influencia bueno al menos es lo que he percibido aparece Buda aparece influencias budistas muy fuertes influyó como ha influido o en que grado ha influido el chamanismo y el budismo en la forma de escribir y lo que haces bueno el budismo el budismo no tanto yo recuerdo que creo que lo primero que leí todo empezó leyendo a Cortázar Rayuela y leyendo a Borges el libro de Borges del budismo el libro de Borges del budismo me gustó muchísimo y creo que eso me llevó un poco a la India pero el budismo no ha sido nunca lo más importante para mí para mí ha sido más bien el pensamiento el pensamiento indio o sea el yoga el tantra el vedanta más que el budismo lo que pasa con el parque prohibido es que es curioso porque ese libro yo lo 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 escribí se me ocurrió viendo un libro de budismo es un libro de budismo de este monje vietnamita cuyo nombre voy a pronunciar bien es un libro para niños es un libro para niños y entonces en la portada había se ve como un manzano lleno de manzanas y unos niños debajo entonces yo de pronto vi esa portada y de repente dije tengo una historia y esa es la historia del parque prohibido y sí en el parque prohibido en el parque prohibido hay un tema que a mí me interesa mucho es una historia que a mí me obsesiona y es la historia que cuenta Tarkovsky en Stalke que es una historia que viene de una novela de ciencia ficción es la historia de un lugar un lugar misterioso el parque el parque es una zona peligrosa y en ese en ese parque hay un sitio donde se realizan los deseos tú puedes ir a ese lugar y si consigues llegar se realizan tus deseos el problema es que no se realizan los deseos que tú quieres se realizan los deseos que tú quieres de verdad dentro de ti esa historia la historia de la película Stalker siempre me me ha parecido no sé por qué me parecía totalmente fascinante me parecía como la historia más importante que se podía contar no sé por qué y entonces esa es la historia del parque prohibido que es un libro para niños que a mí la verdad me gusta mucho hablabas también del chamanismo que ha sido un ha sido un movimiento que ahora mismo también pues con en el siglo XXI con la mayor parte de enfermedades mentales que ocurren ¿qué es lo que más te impactó? ¿qué es lo que de verdad sientes que te ayudó del chamanismo en tu vida para llegar a la persona que eres? Mira, yo pensando en mi vida en mi carrera en mi carrera literaria que no es una cosa muy importante pero bueno está en mi vida también ¿qué es lo que lo une todo? Pues creo que lo que lo une todo es lo que tiene que ver con el cuerpo en el yoga el cuerpo es el centro se trabaja con el cuerpo no solo en el yoga físico en el toda la enseñanza del yoga que tiene que ver con la enseñanza tántrica es algo que tiene que ver con el cuerpo porque tiene que ver con las sensaciones y tiene que ver con la percepción tiene que ver con los sentidos porque en el porque en el yoga se usan los sentidos se usan los colores se usan las formas pero yo me doy cuenta de que en el en el trabajo artístico también uno escribe con el cuerpo si uno escribe con la mente y con las palabras mala cosa va a escribir libros mentales a lo mejor muy inteligentes pero muy aburridos y muy pesados hay que escribir con el cuerpo hay que escribir con las sensaciones con las vivencias con lo que oyes con lo que hueles con lo que con lo que con lo que ves desde luego con las imágenes hay que escribir con el cuerpo hay que intentar que el que lee sienta la corporeidad de lo que estás contando y el chamanismo es exactamente eso el chamanismo es un trabajo espiritual donde no hay teoría lo que hay es un trabajo con el cuerpo y con la naturaleza a veces el yoga por ejemplo es bastante suave el chamanismo puede ser tremendo puede ser cruel brutal y enloquecedor a veces se lleva el cuerpo al límite entonces se trata de trabajar con el cuerpo para afinar la percepción y cuando cuando tú llegas a esos extremos cuando trabajas con el cuerpo pasa algo con la mente la mente se tiene que parar la mente no puede procesar eso entonces se abre se abre y se abre a otra manera de percibir y empiezas a percibir otras cosas empiezas a percibir la energía empiezas a percibir la otra realidad que está detrás de esta que vemos y empiezas a percibirla de manera directa creo que eso es lo que une a todas las cosas que yo he hecho porque además en el yoga cuando se piensa en el yoga el yoga es el conocimiento es el conocimiento de Shiva y esto es un conocimiento muy antiguo es un conocimiento anterior a los Vedas anterior a los Upanishads es un conocimiento antiguo y es el conocimiento chamánico porque en realidad o sea ¿qué es un chamán? Cristo era un chamán cuando uno lee los evangelios y cuando uno lee pues un libro que a mí me gusta mucho que son los hechos de los apóstoles ahí si tú si tú lees los hechos de los apóstoles con una clave chamánica te das cuenta de que esos eran chamanes que están trabajando con energía están trabajando con energía están trabajando con lo que nosotros llamamos magia están trabajando con las fuerzas con las fuerzas de la naturaleza pero es que ellos están allí encerrados muertos de miedo hasta que hay una llama un fuego que les entra por lo alto de la cabeza entonces creo que la clave de todo para mí es el concepto de energía darnos cuenta de que esto no es no estamos trabajando con ideas ni es una filosofía es algo que tiene que ver con la energía es decir algo hasta cierto punto objetivo científico si tuvieras que rescatar de cada uno de los periodos de tu vida un gran aprendizaje ¿cuáles destacarías? ¿de toda mi vida? sí como llamemos los diferentes periodos que tú puedas considerar como bueno de aquí pues a lo mejor cuando estuve en Nueva York a lo mejor cuando volví a España antes de irme qué difícil Dios mío creo que siento que en parte ya he contestado el aprendizaje el aprendizaje el aprendizaje es siempre es siempre el mismo que somos unos pobres idiotas pero que pero que podríamos dejar de serlo que somos unos seres que nos creemos muy importantes y que tenemos unos problemas terribles pero que en realidad somos unos seres bastante ridículos irrisibles y que hay una posibilidad para mí el aprendizaje principal es ese que hay una posibilidad que había una cosa que Gurdjieff decía que es el horror de la situación date cuenta en qué situación estás eres un ser mecánico estás lleno de tendencias que te dominan no consigues pero hay una posibilidad hay una posibilidad y para mí eso es es lo más importante cuál es la posibilidad la posibilidad está como la llave secreta que abre todas las puertas y esa llave secreta la tienes tú en la mano pero no la ves no te das cuenta el aprendizaje creo que el aprendizaje es despertar aquí y ahora vivir empezar a vivir empezar a vivir darte cuenta de que tu vida darte cuenta de que esto no es un ensayo de que esto esta vida que tenemos no es una posibilidad entre varias y que no estamos ensayando algo para hacerlo luego bien no esto es tu vida esta esta que tienes ahora estás vivo ahora y es ahora cuando lo tienes que hacer y es esto lo que tienes que vivir porque siempre estamos esperando yo recuerdo recuerdo cuando empezamos a vivir en Nueva York bueno primero hay la fascinación de estar en Nueva York resolver todos los problemas de meterte en la ciudad de conocer a gente pero yo me he dado cuenta y estuve durante como unos dos años me he dado cuenta que estaba siempre esperando estaba siempre esperando esperando a que pase algo bueno esperando a que llegue alguien a mi vida esperando a que mi vida empiece estaba esperando a que mi vida empezara y claro así vivimos casi siempre y de pronto algo pasó y ya dejé de esperar empezaron a pasar cosas ¿y qué es lo que pasó? pues probablemente que yo tenía una situación de tal aislamiento soledad vacío fracaso porque yo había terminado mi primera novela a la que había dedicado diez años de trabajo y nadie la quería publicar y entonces yo estaba en un país extranjero a principio sin trabajo con amigos pero en fin totalmente aislado con esta novela que nadie quería publicar y yo decía entonces es como que cuando estás en una situación así es como estar en el desierto que no tienes nada que no tienes nada a lo que agarrarte que tú cuando piensas ¿yo qué soy? pues yo no soy nada ¿qué he hecho en la vida? no he hecho nada entonces cuando estás así yo creo que o te mueres o renaces entonces ¿qué pasó? pues que pasó que estando en esa especie de limbo y de desierto pues empecé a conocer a personas de conocimiento y empezaron a pasar cosas en mi vida empezaron a pasar cosas y entonces mi vida se volvió interesante yo recuerdo que Edgar mi querido amigo Edgar el primer chamán decía yo no soy un chamán soy un chamanito yo bueno la humildad siempre es una cosa buena decía ahora me decía ay Andresito ahora has entrado en el tiempo de los magos y en el tiempo de los magos pasan cosas todo el rato pasan cosas por la mañana pasan cosas por la tarde y la vida se vuelve interesante creo que se fue también me ha recordado que una hace un tiempo entrevisté al maestro Docu Show Villalba el maestro Zen y él él decía él decía que cuando que que el verdadero despertar está en el engaño la propia ilusión cuando estás en ese sumido en esa profundidad de engaño es cuando el despertar es grande sí qué bonitas son esas cosas que dicen en el Zen yo tengo que decir es que es curioso esto creo que la primera experiencia que tuve digamos de meditación bueno yo era un tenía 17 años o así y entonces era un adolescente lleno de complejos de miedos de terrores de preocupaciones de amores perdidos era horrible y entonces recuerdo yo leía mucho a Cortázar y creo que Cortázar sobre todo en sus primeras obras tenía un gran interés espiritual sobre todo en Rayuelas un gran libro espiritual pasa que creo que el propio Cortázar ni siquiera entendía lo que estaba haciendo y luego se fue hacia la política y todo eso y ya olvidó esas cosas pero yo leía mucho a Cortázar y me obsesionaba mucho y recuerdo que una vez andando por la calle yo me sentía nunca me he sentido tan vacío tan desesperado como cuando tenía 16, 17 años y de repente sentí que yo me hundía por un pozo no sé si esto tiene que ver con algo de lo que hacía la ilusión sentí que me hundía por un pozo y me hundía en lo más oscuro y claro hundirse por un pozo quiere decir hundirse en la negrura en el fondo de la tierra y yo me hundí entonces yo pensé bueno me voy a seguir hundiendo hasta el fondo y me hundí me hundí me hundí me hundí y siguió hundiéndome llegó un momento en que el pozo empezó a llenarse de luz y entonces salí del pozo y había un lugar que era como un paisaje iluminado por el sol y estaba lleno de gente otros que habían llegado allí igual que yo y allí ya no había oscuridad ahí estábamos todos y entonces yo pensé ¿esto qué significa? no entendí lo que eso significaba hasta muchos años después cuando estaba en Nueva York y estaba haciendo yoga nidra con mi maestro Dharma Mitra y cuando hacíamos hacíamos meditaciones y hacíamos meditaciones guiadas y había un pozo y nos metíamos en el pozo y nos hundíamos en el pozo o nos hundíamos en el mar y en lo más oscuro llegabas a un lugar a un lugar iluminado que estaba lleno de gente que estaba lleno de otros como tú porque cuando uno se hunde en lo más oscuro es cuando llega la luz hay que pasar siempre para llegar a luz hay que pasar por un túnel por un pozo para llegar a luz hay que atravesar eso hay que tener el valor y la suerte de poder atravesarlo unificar luz y oscuridad sí, claro y encontrar la luz en la oscuridad Andrés ¿cuál de todos tus libros es el que más has disfrutado escribiendo y por qué? sin duda alguna el primero bueno la música del mundo el primero pero también es el que más he sufrido porque me pasaba años y luego lo tiraba a la basura sufrí mucho pero también no sé no tenía no tenía ninguna expectativa y para mí escribir entonces era como una especie de alucinación meterse en mundos en imágenes y yo me metía libremente y me dejaba llevar y me metía en unos estados increíbles creo que fue mi primer libro el que más he disfrutado seguramente no es el mejor pero para mí tiene algo muy especial porque hay algo como que es el abandono total en el mundo de las imágenes y de todos el que a lo mejor ya ha respondido a esta pregunta es y de todos los que has escrito cuál es el que más te ha costado y por qué no sé si eres el primero como dijiste la música del mundo la música del mundo sí yo estuve estuve como 10 años escribiéndolo y luego empecé a mandarlo a las editoriales las editoriales me decían educadamente que no entonces dediqué un año entero a escribirlo a reescribirlo o sea ya 11 años aquí ya estaba en Nueva York y volví a mandarlo a las editoriales y y también me decían que no a veces es un libro interesantísimo es un libro fascinante es un libro increíble pero no lo vamos a publicar muy típico eso y entonces al final pues un editor precisamente estaba yo en México en una casa llena de brujos cuando me dieron este mensaje que lo iban a publicar y eso fue el final de un larguísimo proceso nada me ha costado tanto en la vida entonces pues yo sabía no sabía escribir novelas ahora me cuesta mucho menos ahora sé más sobre todo tengo la capacidad de cuando algo no funciona tirarlo a la basura inmediatamente al principio se cuesta más desapegarte ¿verdad? sí sí desapegarte y además saber que puedes hacerlo que puedes hacerlo más veces que si eso no funciona otra cosa funcionará hay que tener confianza Andrés ¿qué es lo más relevante que aprendiste a escribir? sí ¿qué es lo más relevante que aprendiste al escribir al escribir un libro o bueno colección de cuentos como El maestro de las sensaciones? bueno Un maestro de las sensaciones es una colección de cuentos que no es unitaria yo los juntando cuentos que tenía por ahí por ejemplo el cuento que da título al libro Un maestro de las sensaciones pues trata de un un hombre que está en un café y que es el maestro de las sensaciones entonces la gente se acerca a él y le cuentan sensaciones y este hombre les explica qué significa para mí este hombre es Gurdjieff es Gurdjieff que está en un café de París esto no sé no se sabe pero la verdad es que en la portada porque yo dibujé la portada de ese libro en la portada se ven varios personajes del libro y hay un hombre dado en una mesa de un café que es Gurdjieff cogido de un retrato de Gurdjieff entonces ese cuento por ejemplo pues pues era muy muy Gurdjieff era de mis años Gurdjieff y de los otros cuentos pues cada uno cada uno viene de un mundo ¿no? son como a veces búsquedas territorios sigues sigues vinculado al piano y al jazz ¿qué dirías que si lo sigues o no ¿qué dirías que ha aportado esta parte a tu vida y cómo ha contribuido a tu faceta o carrera literaria? si muevo un poco mi cámara verás que mi piano está ahí a mi lado ¿no? y ahí además hay una partitura que es un muy bien temperado debajo bueno el piano siempre está en mi vida yo siempre en las casas que he tenido siempre he tenido piano y ¿qué es el piano? el piano es mi alma es un alma artificial ¿no? es un alma de madera y de cuerda ¿qué ha dado eso? pues no sé para mí lo más importante es la música yo a veces lamento haber dejado la música y creo que yo abandoné la música porque sentía que no podía ser un músico muy bueno sentía que que podía ser un un escritor bueno pero no un músico bueno yo ahora pienso que a lo mejor cometí un error porque en la música es mejor estar aunque sea el último el último ser insignificante ¿no? pero no lo sé ¿qué me ha dado la música? la música la música es un lenguaje que nos permite entender al ser humano de la manera más profunda y de la manera más directa y es un lenguaje que no tiene palabras que no tiene significados es un lenguaje directo para mí todo es música y lo que yo intento hacer cuando escribo pues es música la música tiene que ver con la emoción y la emoción es algo que muchas veces no se entiende bien en nuestra cultura la emoción está completamente desprestigiada se asocia con la locura con lo irracional igual modo que antes ahora no se lo sé se asociaba a la emoción con las mujeres ¿no? o sea lo que no es intelectual lo que es loco y yo veo que ahora el mundo pues el mundo se está haciendo muy feminista pero a veces uno piensa pero este feminismo que hay ahora es un feminismo que no es que se está olvidando muchas cosas del universo femenino y es un punto donde claro porque porque a veces es un feminismo que lo que tiene unos valores patriarcales ¿no? qué curioso pues sí a mí me extraña ¿no? decir o las mujeres vamos a vencer a no sé qué pero hombre es que eso de querer vencer es un valor completamente patriarcal yo creo que la emoción es algo es algo muy importante es muy importante es muy importante en el arte es muy importante en la creación y es muy importante en la vida es muy importante para saber qué es lo cuál es el valor de las cosas a veces uno es que esto es una cosa muy evidente ¿no? es muy evidente por ejemplo tú tienes tú tienes ideas para hacer cosas o tienes proyectos o por ejemplo para escribir pero yo creo que es igual para cualquier cosa yo tengo un proyecto para escribir una idea para un libro entonces yo pienso qué idea tan buena que esto es un tema fantástico pero en realidad no me apetece mientras que hay otra idea que a lo mejor es una tontería pero sí me apetece y esa idea es la que sirve ¿cuál es la diferencia? que las ideas los planes los proyectos no son nada sino tienen una emoción asociada es la emoción la que te dice la verdad de lo que tú estás lo que tú estás planeando porque a veces dices tu cabeza tiene una inmensa capacidad para convencerte de que esto es necesario de que esto es inteligente de que esto pero si no hay emoción es la emoción la que te da el verdadero es la que da el movimiento la que da el color la que da el gusto de la vida lo da la emoción ¿cuáles son tus si tienes algo que ¿cuáles son tus procesos o tus formas de cultivar la emoción en tu vida? bueno yo tengo mucha suerte porque estoy vivo con la mujer más maravillosa del mundo entonces pues en ese por ese lado y además ella pues mi mujer es actriz y bailarina y ahora es profesora de yoga y yo a través de ella he aprendido muchísimas cosas para mí no sé si esto va a sonar muy cursi ¿no? pero lo más importante es hacer las cosas con amor hay que tener amor hay que hacer las cosas con amor hay que escribir con amor y hay que vivir con amor porque es lo único que tiene sentido y para mí hay tres cosas que son el placer el amor y la belleza son realmente las tres gracias ¿no? el placer el amor y la belleza son las tres esas tres tres emblemas de los que hablaba Pico de la Mirandola placer amor y belleza y todo está relacionado y son cosas que se suelen considerar de poca importancia ¿no? cosas fáciles cosas tontas cosas superficiales para mí la felicidad es mucho más profunda que la desgracia la desgracia es lo más fácil ser desgraciado sufrir llorar lamentablemente eso es facilísimo eso es mecánico es automático todo el tiempo está así lo difícil es ser feliz lo difícil es disfrutar eso que se decía siempre el hedonismo el fácil disfrute pero sí que disfrutar no es fácil es lo más difícil los grandes sabios siempre están riendo los grandes sabios el sabio de verdad es el que está sonriendo o muerto de risa ¿no? no sé no sé Sadoguru por ejemplo está siempre doblado de risa no sé de dónde venía esto no sé no sé de qué estoy hablando estábamos hablando de de cultivar de primero cultivar la emoción que eso nos ha llevado al amor las tres gracias cultivar la emoción es que uno vive lo más importante de la vida es bueno uno que quiere una vida una vida con sensaciones y una vida con emociones y las emociones pues son no sé son lo que nos hace lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida desde luego la escritura el arte la literatura los libros la poesía la música todo eso tiene que ver con la emoción Andrés ¿cómo lidias ¿cómo lidias con cómo lidias con las distracciones que hay hoy en día que cada vez parece que hay un micro orgasmo de distracciones ¿cómo lidias con ellas para poder estar en lo que ahora llaman en flow pero bueno en realidad es enfocado bueno ese es el trabajo yo desde desde todas estas cosas que hemos hablado desde que comencé a hacer yoga y a meditar en realidad es el trabajo el trabajo es controlar la mente controlar las distracciones porque las distracciones pues son lo que hace que no no vivas tu vida nosotros estamos siempre metidos en los pensamientos siempre preocupados pues ¿qué hago para controlar las distracciones? hombre muchísimas cosas todas las prácticas digamos espirituales que yo he hecho en mi vida tienen que ver con eso el yoga la meditación todo el trabajo de Burdíaz que tiene que ver con la auto observación todo tiene que ver con eso las distracciones siempre han existido pensamos que ahora hay más que nunca es posible a lo mejor sí ahora hay más que nunca es posible pero siempre son son consustanciales a la vida siempre hay distracciones es posible que ahora haya más que nunca en toda la historia más posibilidades de distraerse más juguetes y más cosas sí es verdad pero no lo sé a veces pasa una cosa que cuando uno tiene 30 cosas que le distraen pues está distraído pero cuando uno tiene 300.000 a lo mejor lo que puede hacer es pasar de todas ellas porque son tantas que ya son como una especie de selva sin sentido ¿no? ¿qué se puede hacer? lo que se puede hacer es volver a la sensación del cuerpo volver a la respiración sentir que yo estoy aquí respirar sentir la columna vertebral sentir el corazón y sentir que yo estoy aquí y las distracciones tienen todas una característica las distracciones son cosas que entran en nuestra mente Aurobindo decía que que los pensamientos entran de fuera que se meten en la cabeza y que él aprendió él tenía un maestro yogui que debería ser buenísimo porque este maestro yogui le dijo no lo que tienes que hacer es no dejar que los pensamientos entren en tu cabeza y en tres días ya nunca más ningún pensamiento volvió a entrar en su cabeza bueno Aurobindo era Aurobindo ¿qué podemos hacer nosotros? podemos saber primero experimentar un poco el silencio cuando uno experimenta el silencio y descubre que puede haber silencio descubre que cuando hay silencio y cuando no hay distracciones uno se siente primero uno se siente que recuerda quién es uno se siente mejor uno se siente conectado con lo que le rodea y uno se siente conectado con los demás y además uno se siente más contento y se siente más sano meditar yo medito tengo bueno cuando volvimos a España mi mujer y yo pues creamos un pequeño centro y desde entonces estamos dando clases de yoga de meditación y teniendo grupos y hasta el día de hoy y yo creo que lo fundamental es tener una práctica tener una práctica continua de lo que sea de meditación de yoga de cuarto camino de ¿cómo se llama esto? de mindfulness de lo que sea pero lo importante es tener una práctica continua porque las distracciones vuelven pues atacan continuamente también las distracciones tienen una cosa toda esa actividad de la mente preocupa intranquiliza no hace feliz las distracciones nunca hacen feliz nunca siempre nos producen ansiedad y todo lo que produce ansiedad y todo lo que da miedo y todo lo que y todo lo que intranquiliza y todo lo que me hace sentir que no estoy en mi centro y que no hago lo que todo eso siempre es mentira no me pertenece no pertenece a la verdadera persona no pertenece al ser bueno ¿cómo? ¿qué estrategias a la hora de escribir ¿qué estrategias usas para priorizar tu trabajo? no sé si comprendo bien tu pregunta para escribir yo pronto descubrí pronto descubrí que para escribir no hay tiempo no hay un tiempo asignado en el día todo el mundo se ducha todos los días todo el mundo come todos los días todo el mundo va a su trabajo y vuelve y tú no te preguntas no te preguntas si tienes tiempo de comer tú comer porque tienes que comer y no te preguntas si tienes tiempo de ducharte tú así te duchas escribir es más complicado ¿cuándo se puede escribir? nunca nunca hay tiempo nunca es el momento hay que robarlo es un tiempo que no existe es un tiempo que hay que crearlo es como un espacio es como en tu habitación necesitas otro espacio pero ese espacio no existe entonces lo tienes que crear a mí siempre me ha gustado escribir por la noche pero claro cuando tuve hijos ya la noche cambió de sentido para mí y ya cambié un poco de ritmo yo siempre he escrito por la noche porque por la noche de las 12 y las 4 de la mañana hay una cosa maravillosa que la mayoría de la gente está durmiendo como casi todo el mundo está durmiendo hay un gran silencio hay un gran silencio hay pocos pensamientos en la atmósfera entonces el alma se despierta y vuela y es libre pero vamos por resumir la vida de un escritor es la vida de buscar tiempo para escribir yo todavía todavía no lo he encontrado del todo no sé no sé cómo escribes tanto a veces me preguntan cómo escribes tanto otro libro y cuándo lo has escrito yo no lo sé no lo sé buscando horas que no existen debido como decías antes a la cantidad de prácticas que también has aprendido para estar presente aquí y ahora y ante la adversidad y los retos y las vicisitudes de la vida que todos nos enfrentamos ¿qué tácticas o qué sí qué tácticas o hábitos te ayudan a ti a superar esos pequeños obstáculos o maestros que nos lanza la vida maestros es decir en sentido negativo bueno yo le llamo yo las adversidades les llamo maestros eso me ha ayudado claro a quitarle un poco la etiqueta claro es que son maestros ¿no? y todos esos todos esos que te putean ¿no? y que son todos esos los que los mexicanos les llaman los pinches tiranos todos esos que te hacen ser ridículo y los que te todos esos son maestros no cabe duda buenísimos ¿no? ¿qué qué técnicas? bueno yo creo que hay una maravillosa que es el yoga el yoga se ha puesto muy de moda y cuando las cosas se ponen muy de moda y crecen muchísimo pues a veces se desvirtúan un poco y ahora el mundo está lleno de personas que hacen yoga y que no saben realmente que creen que el yoga es una especie de gimnasia ¿no? incluso creo que se querían poner el yoga como deporte y hacer concursos de yoga cosa que bueno si alguien quiere hacer eso me parece genial pero eso no es yoga creo que la técnica más completa que yo conozco es el yoga porque el yoga tiene una cosa yo recuerdo la primera clase de yoga que yo tomé no era nada nada físico era un intelectual estaba todo el día leyendo yo recuerdo que di una clase de yoga y cuando salí yo pensé no sé quién soy estaba completamente revolucionado y pensé esto nunca lo voy a hacer bien porque yo estaba en una clase que hace una gente y hace unas cosas increíbles yo pensé esto nunca lo voy a hacer bien pero voy a seguir haciéndolo toda mi vida porque el yoga tiene una cosa cuando uno hace yoga inmediatamente se siente mejor inmediatamente se siente el efecto inmediatamente se siente más calma más silencio se ven mejor los colores es que yo he estado tantos años cuando estaba en Nueva York y daba clase con Dharma Mitra que eran unas clases apoteósicas a veces clases de tres horas y media y tú salías de allí y es que era increíble cómo entrabas cómo salías cuando salías de allí veías todos los colores brillantes y todo todo era interesante todo era mágico todo era maravilloso creo no conozco nada que tenga un efecto así tan directo como el yoga pero cualquier cosa cualquier disciplina yoga la palabra yoga significa disciplina cualquier disciplina cualquier cualquier práctica lo importante es continuar cualquier práctica que tenga que ver con el silencio y con el autoconocimiento y lo importante es tener una práctica que uno pueda seguir por eso esa práctica tiene que gustarnos tiene que ser interesante divertida cada uno tiene que encontrar la suya pero para mí la clave es tener una práctica continuada continuar 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 si uno medita vale porque es que hay personas que meditan tres días y dicen no es que esto no es para mí pero si has meditado tres días si quieres ser arquitecto y te vas tres días a estudiar arquitecto y dices pero hombre para ser arquitecto hay que estudiar no sé seis años por ejemplo por lo menos entonces claro para meditar por supuesto que la meditación no es para todo el mundo pero para meditar hay que entender que meditar es un proceso muy largo y que para sentir lo que es la meditación y comprender hace falta mucho tiempo hace falta mucho tiempo a veces a veces meses a veces años hace falta mucho tiempo meditar es algo fundamental y quiero decir meditar en el sentido más amplio no solo meditar de ponerse en la postura del loto meditar caminando meditar haciendo artes marciales meditar la manera que tú quieras meditar porque meditar significa parar la mente significa encontrar el silencio interior y sentir y encontrar tu presencia interior lo hagas como lo hagas hay que hay que tener constancia creo que esa es la clave Andrés ¿cómo manejas las críticas destructivas por un lado y el éxito por otro? bueno las críticas destructivas tengo una técnica muy buena que es no las leo o sea no leo no leo ninguna hace mucho que no leo críticas el éxito cuando lo tenga te diré de momento no he tenido ese problema no he tenido ese maestro pero vamos las críticas yo creo que que está muy bien que salgan y todo eso pero creo que un escritor no yo no las leo si son buenas pues mira fantástico si son malas me voy a poner de mal humor me sirve eso mejor evitarlo eso podrías 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 brevemente diseccionar y contarnos o sea por pasos cómo articulas una una rutina si hay cuando estás escribiendo una novela no no hay rutina no hay ninguna rutina no tengo ningún ritual especial para escribir escribo cuando puedo cuando estoy escribiendo una novela yo he desarrollado con los años una técnica bastante bastante no sé cómo decirlo bastante bastante viva que tiene que ver con las imágenes yo empiezo a recibir un libro y entonces empiezo a recibir como imágenes y trozos del libro y yo dejo dejo que crezcan y hay un momento en que empiezas a sentir el deseo de escribirlo es un deseo algo como de niños es una cosa un placer te da placer pensar en esa historia te da placer pensar en eso y a veces no ves qué sentido tiene incluso si eso a veces parece una tontería pero es buscar ese placer tiene que ver con el placer y tiene que ver con el disfrute con el juego entonces te pones a escribir y cuando te pones a escribir pues no sé es un proceso que no tiene para mí no tiene no tiene ninguna ningún ritual especial por ejemplo escribí un libro a mano ahí sí había un ritual especial la novela última no la penúltima la penúltima novela que no está publicada pensé escribir a mano otra vez entonces ahí sí que había una cosa entonces me sorprendí porque de pronto vi que podía escribir a mano y muy fácilmente entonces eso sí que era un placer porque escribía con estilográfica y con papel escribía tumbado escribía en un sofá escribía en un café escribía en el campo escribía en cualquier sitio porque era a mano esto es maravilloso ya voy a escribir todo a mano pero aparte de esa novela cuando uno vive dentro de una novela es como que vive dentro de un mundo y nada simplemente sigues ¿cómo sostienes y mantienes la motivación en procesos más largos que puedan formar parte en ocasiones de algunas de las obras? ¿cómo sostener y mantener la motivación de continuar? bueno esto es curioso porque a veces tengo amigos que me dicen que quieren escribir y entonces me dicen sí pero el problema es cómo tener disciplina si alguien yo no sé no quiero molestar a nadie desde luego y yo solo hablo desde mi experiencia y lo que yo vivo pero yo creo que si alguien necesita disciplina para escribir lo mejor que puede hacer es no escribir porque escribir es una cosa malísima escribir es una cosa malísima ¿para qué vas a escribir? te aparta de tus amigos te aparta de la naturaleza del ejercicio físico del contacto humano vas a estar ahí obsesionado luego vas a tener que publicar el libro el libro no va a tener éxito va a ser un desastre a lo mejor tiene éxito y mira fantástico maravilloso pero escribir son muy malas noticias es mejor no escribir escribir es como es como una adicción y si es como decir oye yo que podría hacer para tener ganas de tomar heroína chicos si no quieres tomar heroína mucho mejor para ti no tomes quiero decir escribir yo siempre tengo el deseo de escribir yo deseo escribir siempre todos los días a todas horas todos los días no tengo que motivarme es un deseo es mi naturaleza es lo que quiero hacer es lo que me gusta es muy raro es muy raro que tenga tiempo por ejemplo no me apetece escribir no raramente siempre quiero escribir y creo que eso pasa un poco les pasa a los escritores e insisto si alguien no siente ese deseo pues para qué va a escribir que haga otra cosa rescate una cita de Fernando Sánchez trago en una entrevista que decía a mí me tendrían que haber llamado libro siempre quiero escribir claro claro no 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 me extraña es que esa es la naturaleza de esos seres extraños y defectuosos que son los escritores ¿no? normalmente la gente no quiere escribir todo el rato ¿no? quieren salir vivir hablar no sé yo también yo también quiero salir vivir y hablar pero necesito muchas horas de soledad en el día conmigo mismo de soledad escribiendo Andrés ¿cuáles son las herramientas fuera de lo habitual de las que nos podrías vivir en tu de las cuales no podrías no podrías estar sin ellas en tu profesión las herramientas sí alguna herramienta fuera de lo habitual que de verdad te ayude para tu profesión ¿quieres decir herramientas herramientas en el sentido material de las herramientas herramientas material o correctores a lo mejor estilográficos herramientas de ordenador no lo sé si existe alguna bueno yo escribí mis primeros libros a mano y y luego me pasé al ordenador me costó como un año y a partir de entonces siempre he escrito en el ordenador entonces la herramienta es el ordenador pero si de pronto desaparecieron los ordenadores bueno yo tengo aquí mismo mi estilo gráfica de la que nunca me aparto mucho y tengo un cuaderno porque yo siempre estoy escribiendo de manera que un papel y un bolígrafo esas son las herramientas y luego una papelera y aunque no tengas una papelera de verdad una papelera simbólica te me ha gustado mucho porque la papelera es lo más importante tirar a la basura o sea un escritor lo que hace es escribir tonterías todo el día pero tú tienes que saber que las tonterías no pasa nada arrugas el papel y a la papelera y no pasa nada la papelera es lo más importante veo veo en lo que dices un gran trabajo de desapego de desembarazarte de lo que produces eso da una libertad tremenda hombre sí sí cuando sí al principio cuesta porque escribes una párrafo que te gusta y no de ninguna manera dices esta maravilla no claro hay una cosa de desapego tremendo cuando se escribe a veces excesivo yo por ejemplo ahora pues tengo una novela Villa Mar del Edén que va a salir en inglés entonces claro salir en una novela en inglés gracias pues es como tener una una tarjeta de presentación para todo el mundo si tú a lo mejor yo conozco un editor polaco o un editor bueno estoy traducido al colaco un editor lituano un editor yo que sé no leen español pero todos leen inglés entonces voy a tener esta traducción es una novela muy extensa y esta traducción me ha hecho sufrir me ha hecho sufrir lo que nadie sabe y ahora cuando ya está trabajada la traducción me dicen mis editores ingleses que hay que quitar un montón de trozos del libro y por supuesto cuando alguien te dice que quiere quitar algo del libro quiere quitar lo que a ti más te gusta y lo que es mejor entonces en el libro hay varias partes hay una parte que es como una novela mexicana y una novela japonesa dicen esas dos micro novelas que están esas hay que quitarlas y yo digo bueno o sea es que puedo quitar 150 páginas de otros sitios pero eso y entonces me dicen no por supuesto si tú no quieres me dieron una serie de cosas que querían quitar y yo me puse yo no sé si alguna vez he trabajado en el desafío es en eso he empezado a cortar y una vez que uno empieza ya no puede parar y he cortado esas dos novelas que son lo mejor que yo he escrito en mi vida en la edición inglesa no van a estar pero yo pienso bueno pues es que es que dicen es que si no el libro va a ser muy gordo el libro va a ser no se va a vender bien nuestros lectores no sé qué y yo no sé que un editor que no está convencido con un libro no va a pelear por el libro entonces pues sí hay un gran desde luego desde luego que sí eso sí mira justo me traes a la luz algo que ha pasado recientemente y es que estaba súper contento y súper orgulloso de acabar mi último libro de haberlo escrito de wow un toque de estoicismo un toque de zen un libro fuego y lo mandó a la editora y me dice ira esto no es un libro digo he publicado nueve libros y esto no lo habían dicho nunca y claro no me quedé así le dije oye dame dame la dirección de tu casa que te quiero enviar una botella de champán porque me has hecho un regalo y eso que decías de tirarlo a la papelera digo creo que esto que está diciendo Andrés me viene por me viene al pelo tío pero pero tú crees que tiene razón que no es un libro creo que tengo sí 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 o sea la forma en la que ha descrito y ha argumentado cada una de las cosas o sea ella esto es como el titular pero luego me dice esto esto necesita la forma o sea como lo argumento como lo disecciona todo es como impecable es decir gracias a veces para decirle gracias porque es un trabajo de sacar tu ego y decir venga a la papelera y vuelvo a empezar que es al final cuando te he escuchado he dicho creo que me ha dado hasta la clave bueno sí pues que eso hay que hacerlo continuamente es que hay que yo claro que hay que tirar muchas cosas incluso cosas terminadas y cosas enteras sí es así Andrés vamos a pasar a la ronda de las preguntas de Fogueo rápido que son unas preguntas de respuesta muy corta y con esto ya vamos hacia el final de la entrevista verás que son muy rápidas el primer libro que te hizo llorar la verdad no me acuerdo el primer libro que me hizo llorar quizá una novela de Walter Scott La novia de la mermuda una novela de Walter Scott las tres influencias profesionales más importantes de tu vida profesionales literarias sí escritores sí Nabucco Borges no lo sé Cruz ¿cuál es tu criptónica? el mundo educativo dar clase ¿qué es el éxito para ti? pues debe de ser algo muy bueno porque todo el mundo lo busca de momento no lo sé ¿qué es lo primero que notas de alguien cuando lo conoces? bueno con su energía si me gusta o no si me si me trae paz o me trae inquietud ¿el mejor consejo profesional que has recibido? ¿el mejor consejo profesional como escritor? pues no lo sé quizá aquello del detector de bullshit de Hemingway no lo sé ¿cuál es el mejor cumplido que has recibido? bueno yo pensaba yo pensaba que yo pensaba que como escritor que me dijeran que que se habían reído mucho con un libro pero una vez alguien me dijo que había llorado con un libro mío y me di cuenta de que ese era el mejor cumplido que había recibido que alguien había llorado qué bonito ¿cuál es tu programa de televisión o serie favorita? bueno si tengo que decir una serie tengo que decir Lost porque no sé si sería ahora mi serie favorita pero con Lost me obsesioné tanto que escribí mi libro más gordo que tiene más de 800 páginas que está basado en Lost perdido si pudiera ser perdón perdón ya lo habías acabado no 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 si pudiera ser cualquier animal ¿qué animal serías? probablemente un búfalo de agua pues no sé cuando estaba en la India me atraían mucho los búfalos de agua son animales muy poderosos no tienen enemigos y se pasan la mayor parte de la vida hundidos en maravillosos estanques llenos de nenúfares esos nenúfares que hay en la India que son así de grandes ¿no? yo pensaba este animal es un animal feliz ¿qué es lo más raro que has comido nunca? pues en Cuba una vez estuve a punto de comer tortuga y en México estuve a punto de comer chapulines que son saltamontes pero no los comí entonces lo más raro que he comido nunca pues la verdad no lo sé no se me ocurre ¿cuál es el hábito que destacarías como tu hábito más raro? creo que mi hábito más raro es el hábito de tener que escribir a todas horas continuamente creo que es un hábito realmente raro ¿cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? mi recuerdo favorito de la infancia pues estar con mi padre pescando en el mar y la sensación de los pequeños peces de colores y la sensación de tener un cuerpo no sé a lo mejor de cuatro años es todo luz colores sensaciones y felicidad total ¿qué tan bueno eres cuando se trata de lidiar con la muerte? pues no te sabría decir nueve la muerte la muerte no no me preocupa creo que casi me tranquilizaría saber que después de la muerte no hay nada pero estoy totalmente convencido de que la muerte no es el final de nada que la muerte es solo un paso a otra cosa no me apetece nada morirme pero no me no me da miedo ¿cuál dirías que es tu mejor característica? ¿cuál es tu mejor que soy muy buen amigo? si pudieras decirle una cosa a Dios ¿qué le dirías? le diría ¿quién eres? ¿alguna vez alguna vez has robado algo? hombre sí hombre alguna vez he robado algo sí algo que recuerda una vez jugué a un juego y en este juego había que hacer unas tareas secretas y me a mí me tocó la tarea secreta de robar algo a alguien de los que estaban allí de los presentes y entonces yo robé una pequeña cosa sin importancia un bolígrafo me daba igual y me causó un placer tan grande que me quedé muy extrañado conmigo misma esto me dice algo de mí mismo que no sabía creo que es un gran placer robar ¿qué dirías que es lo peor de ti? pues no sé mi mi paciencia mi autocompasión quizá la autocompasión quejarse lo peor sí quejarse continuamente de lo malo que sí ¿y lo mejor? lo mejor de mí creo que lo mejor de mí es que pues no sé no puedo decirlo con palabras una especie de luz que no es que sea mía pero está en mí y yo lo siento ¿cuál ha sido la mejor inversión por debajo de 100 euros? mi mejor inversión por debajo de 100 euros son preguntas realmente muy complicadas pues tengo ni la buena idea no sé no te puedo contestar no se me ocurre nada vale gracias ¿en qué no volverías a gastar el dinero? uff en tantas cosas no sé cuando pienso la cantidad de cosas que he comprado en mi vida que son inútiles pero no tampoco es que yo el dinero no no tengo una relación así muy muy directa con el dinero para mí es como que el dinero no existe existen las cosas pero no a veces lo pienso ¿no? si pudiera recuperar todo el dinero que he gastado en tonterías que no me interesan pero no no es nada especial ¿qué dilema no has podido resolver todavía? bueno no he podido resolver ¿por qué es tan difícil ¿por qué es tan difícil estar en paz consigo mismo? ¿por qué es tan difícil ser feliz? porque cuando uno es feliz se da cuenta de que no necesita nada para ser feliz entonces ¿por qué somos tan infelices? ¿y por qué nos hacemos tanto daño unos a nosotros? ¿por qué somos tan malvados? perdón perdón y por último una pregunta que ¿qué pregunta nos harías? ¿a quién? tanto a mí como a los oyentes y a los espectadores que luego también lo verán en vídeo ¿qué pregunta? ¿sentís que estáis viviendo vuestra vida de verdad o que estáis viviendo una vida que no es vuestra? porque es una pregunta que yo me hago mucho y por último Andrés si tuvieras que enviar un mensaje bueno ahora sale prime time en Fox en CNBC en Netflix en Disney Channel prime time mensaje de 5 segundos de Andrés Ibáñez para para la población mundial ¿cuál sería ese mensaje? ¿cuál sería ser bondadosos con los demás? Andrés ¿alguna cosa o algo más que quieras añadir antes de terminar? Bueno hay un mantra cuya traducción es algo así como que todos los seres sean libres y felices creo que ese es el deseo el deseo mejor que se puede tener desear que todos los seres sean libres y felices Andrés Ibáñez gracias por tu tiempo por tu sabiduría por tus conocimientos tu experiencia y por compartir con nosotros abrirte como un libro y estar aquí con nosotros aquí y ahora es muy importante cuando cuando alguien cuando estás con una persona en un mismo lugar y estáis aquí y ahora creo que es mágico y te lo agradecemos tanto yo mi equipo como todas las personas que escuchan y ven Disrupted en Podcast Series será un vídeo en el canal de YouTube y luego se emitirá en un podcast dejaremos enlaces a tus libros a tu obra en las notas del podcast y ¿dónde te puede encontrar alguien que quisiera contactar contigo? Bueno Si hay algún lugar en internet que puedan contactar contigo Bueno tenemos la verdad es que tendría que darte como un email o algo así tenemos tenemos una bueno mi dirección de email es andres.sancara arroba gmail punto com ahí estoy andres.sancara sancara con n y con k ese es mi email tenemos también una bueno yo doy sesiones de meditación tenemos varios grupos pero vamos el contacto puede estar ahí pues andres muchas gracias por por la oportunidad me despido con con una cita de andres que dice nadie tiene donde ir dijo el buda sin embargo sin embargo mientras dura la vida dura el camino mira hay dos razones para caminar unos caminan por el mundo buscando algo otros caminan por el mundo porque ya han encontrado lo que buscaban pero quieren seguir contemplando la belleza de las montañas y los cerezos en flor andres ibáñez del parque prohibido gracias por acompañarnos en este camino por enseñarnos la disrupción y la reinvención desde otro punto de vista por aportar con tu experiencia de vida y te deseamos lo mejor seguiremos conectados y aquí has tenido a andres gracias andres a vosotros a ti pues andres ibáñez en disrupt everything podcast series un podcast sobre reinvención y un podcast sobre cambiar lo que importa y al final que es lo que importa pues muchas veces no es tanto como lo que creemos que nos importa en el día a día sino como andres explicaba en la entrevista el sentirse que estamos vivos el sentirnos que estamos aquí y ahora el vivir y no es una tarea ni a veces demasiado fácil pero a veces tampoco tan difícil como creemos simplemente debemos estar aquí ahora así que gracias por formar parte de disrupt everything podcast series recuerda que puedes encontrarnos en todos los servicios de podcast y de audio de la web sobre todo en google podcast apple podcast spotify es que como cada vez cambian los nombres estoy recordando ahora que nombre han cambiado para decirlo bien y no decirlo antiguo y recuerda que si no te reinventas tú el mundo te vendrá y te reinventará y voy a dar un último saludo a uno a Roger Lacazzi que nos dejamos un comentario donde decía no solo es uno de los podcast en inglés y en castellano uno es uno de los pocos podcast en inglés y en castellano a la vez sino que además entrevista y del grana a algunos de los personajes más interesantes que existen en España y en el mundo y de vez en cuando Ira nos regala podcast con sus propias experiencias desde experimentos sobre el ayuno o psicodélicos hasta experiencias vitales inconcebibles recorriendo el mundo y los aprendizajes que extrae para todos nosotros gracias por tanta disrupción gracias a ti Roger por compartir y como no siempre estaremos aquí libre de anuncios libre de publicidad es un podcast que hago porque me nace poder estar con personas como Andrés y como otras muchas que han pasado por aquí y poder compartir esta experiencia porque esto que se vive ahora no tiene no tiene categoría ni se puede enfrascar así que venimos a contarte tal y como lo vivimos nosotros a ver si algo resuena contigo gracias y el viaje continúa gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García te esperamos en el próximo episodio puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es barra podcast donde encontrarás entrevistas con Seth Godin Robin Sharma Wim Hof Kevin Kelly Stephen Kotler Joseph Ahram y grandes estoicos modernos maestros Zen maestros Shaolin actores de Hollywood sabios del nuevo mundo y otros muchos disruptores además de los episodios a solas con Isra y el viaje continúa